Yo no puedo parar de disfrutar, porque soy una disfrutona. La edad no tiene nada que ver con la actitud. La edad es solamente un número. El tiempo es fugi. Y que dejen ya las personas de decirle a las personas lo que tienen que hacer. Que cada uno viva su vida adulta como le apetezca vivirla. Que tú la vives más serio, pues un pimpa a ti. Que yo la viva más animada, pues pimpa a mí. Porque aquí cada uno lo que tiene que hacer es que para dos días que estamos, lo disfrutemos, como diría Loles León.